Estamos hablando del sector automotor porque va a venir un cambio que se anunció en los últimos días y va a impactar a muchos conductores. Tiene que ver con que se anunció que las aseguradoras dejarán de incluir el servicio de auxilio mecánico en las coberturas, con lo cual un poco lo que se espera es que las empresas privadas que brindan este tipo de servicios, de remolques, bueno, esperen, empiecen a crecer, ven que esta mayor competencia es algo bienvenido. Para eso vamos a charlar con una empresa que fue fundada en México hace 35 años, que ya opera en la Argentina y otros tres países por fuera del nuestro y de su nación de origen, que es Ike. Y para eso lo tenemos en comunicación a Jorge Di Urbano, que es director de la compañía. Muy buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Agustina. Un gusto hablar con ustedes. No, muchas gracias a vos por este contacto. Jorge, para entender un poco, a ver, contanos qué es lo que hace Ike Asistencia Vial, qué servicios presta, específicamente en nuestro país, para que la audiencia entienda cuáles son las prestaciones que ustedes tienen. Sí, bueno, como vos bien decías, en qué nació México hace más de 35 años, hace 17 que estamos en la Argentina, y nosotros somos una empresa de asistencia que básicamente tenemos tres verticales. Una vertical es todo lo relacionado con el auto, la otra vertical es todo lo relacionado con el hogar y los electrodomésticos, siempre para cubrir urgencias, de hecho que emergen inesperadamente roturas o problemas. Y la otra vertical, que es la más nueva, que tiene cinco años, que es, tenemos una, los clientes la llaman obra social, pero en realidad es una prepaga de mascotas. Es la prepaga más grande en el país que atiende la salud de las mascotas. Bien, bueno, bastante, o sea, bastante diferente todos los servicios que prestan, no es solamente servicios vinculados al sector automotor, sino que va más allá del hogar, mascotas, como bien decías. Exacto. Yo si vas un minutito, yo quiero explicar qué es una empresa de asistencia, porque con todo, digamos, con la emisión de esta resolución 217 de la Superintendencia de Seguros, se revolucionó un poco el tema del mercado con la asistencia real, y muchas veces los clientes y los productores no tienen, y a veces las compañías de seguros también algunas, no tienen muy claro que es una empresa de asistencia. Y tal vez lo que estaría bueno es que nos expliques por ahí qué diferencia hay en el servicio que ustedes prestan versus el que prestaban hasta hace pocos días en las aseguradoras, ¿no?, con sus pólizas. Claro, nosotros también prestamos el servicio con algunas aseguradoras, hasta hoy todavía lo seguimos prestando, el tema es que ya hace tiempo que somos una alternativa al servicio de las aseguradoras. Entonces, primero te quiero contar qué es una empresa de asistencia, una empresa de asistencia es una empresa que tiene especialistas en logísticas, especialistas en cada tema, en el caso de autos, especialistas en autos, y después un equipo 7x24, porque obviamente tenemos las 24 horas, muy entrenado en empatía, porque la persona que se llama del otro lado tiene un problema, todos los que llaman tienen un problema, ya sea por la mascota, por el hogar o por el auto, y un problema que necesita una resolución rápida, básicamente, ¿no?, para que la persona pueda seguir con su guía, para que se solucione ese problema y no pierda tiempo, digamos, a raíz de este problema que emergió. Entonces, una empresa de asistencia tiene todas estas variables, tiene todos estos equipos multidisciplinares que tienen interacciones entre sí, y específicamente, en el tema vial, para brindar un servicio como el nuestro, en nuestro caso, que es un servicio con garantía de 90 minutos. En promedio llegamos en menos, estamos en 75, pero nosotros otorgamos una garantía y vamos a llegar en 90 minutos, por supuesto, siempre hablando de ciudades con más de 50.000 habitantes, en todo país, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, pero con ciudades de más de 50.000 habitantes, garantizamos ese tema. O sea, hay algún porcentaje muy chiquito, un 0,0 algo, a lo mejor estás cruzando la ruta de La Pampa a Bariloche y te quedaste en el medio, obviamente la grúa más cercana no está a 90 minutos. No, no, claro, te tardan un montón. Claro, pero, digamos, no vale la pena, y perdón, y en ese caso, lo importante a lo mejor no es llegar a 90 minutos, pero sí mantener al cliente que está sufriendo el problema, constantemente informado de cuándo va a llegar la grúa, que esté tranquilo, que no tiene incertidumbre, etc. Entonces, este servicio hace más de 40 años que se brinda, esto empezó a principios de los 90, que se sumó a las coberturas de las pólizas de autos a un servicio de las compañías hacia los clientes. Lo cual, hay una trayectoria de 40 años, hay un acostumbramiento de los clientes a contar con ese servicio. Bueno, eso te iba a decir también las aseguradoras, la misma Cámara salieron a decir que, vamos a ponerlo en estas palabras, como cierto abuso, tal vez, por parte de los usuarios que han utilizado en los últimos años este servicio de una forma en boca del sector, ¿no? No lo digo yo, sino ellos. Desmedido, tal vez, o que se, digamos, cambió la esencia de lo que era este servicio, ¿no? Bueno, a ver, acá hay varias aristas. Es posible que en un servicio otorgado por las aseguradoras, o sea, por nosotros, digamos, pero a través de las aseguradoras, se suele dar un servicio de asistencia, típicamente una grúa o una unidad mecánica ligera, y en algunos casos se otorgó también cambio de reparación de la cubierta, o cambio de la cubierta con los pinchazos en la rueda, y por ahí no haría falta enviar un prestador, y son cosas que cualquiera no pueda hacer, pero esas son variaciones del servicio. En realidad, a lo largo de estos 40 años, lo que pasó fue que muchos competidores similares a nosotros aparecieron ahí en el medio de toda esta evolución, las compañías, por supuesto, y secan el servicio, y siempre hay algún apetito de ganar esa cuenta, bajando el precio, al bajar el precio se hace insuficiente para poder pagarle a los grueros lo que corresponde que haya que pagar, y ahí empezaron los problemas de tiempo, digamos que en la imagen del cliente es, si tengo que pedir una grúa, va a tardar 6 horas, o va a tardar 4 horas, y eso, la realidad, bueno, con nosotros por supuesto no es así, puede ser que con alguna no sea, pero ahí hay un poco de responsabilidad de las compañías de seguros en cuanto al control del servicio, y a lo que contratan. Por un lado, algunos cotizaban barato para ganar, por otro lado, las compañías de seguros elegían el más barato, y bueno, se fue formando una ecuación muy difícil. A raíz de esto, es que nosotros ya hace varios años decidimos, si bien tenemos, 3, 4 compañías de seguros a las que le damos el servicio, porque valoran la calidad, nuestros servicios orientados fuertemente a través de los blockbanks o los intermediarios de seguros. Bien. Jorge, para ir redondeando, quería preguntarte, a ver, ahora, esta medida va a tardar 90 días en implementarse, con lo cual se calcula que más o menos 24 de julio va a ser la fecha en que entraría en vigencia. El tema de la cuota de las aseguradoras, de las pólizas, no se sabe qué va a pasar, dicen que hay unas que las van a mantener, otras que las van a subir, otras que las van a bajar, bueno, va a haber como una competencia y que se va a generar. Ustedes, ¿cuál es el precio de estos servicios? A ver, ¿el usuario paga un costo mensual, paga únicamente por ese servicio puntual que le prestan llegado a la ocasión de que tenga que acudir a un auxilio mecánico? ¿Cómo es? Bueno, hoy con las compañías de seguros, la compañía de seguros paga una cápita por cada auto al cual se le brinda el servicio y el cliente pide el servicio y se le brinda algunas que otorgan mayor cantidad de kilómetros, otras un poco menor, en promedio todas otorgan 150 kilómetros máximo de traslado, es lo que alcanza básicamente para llevar el auto hasta algún lugar donde se soluciona el problema. Después hay coberturas que son un poco más premium, que cubren 500 kilómetros, 10 kilómetros. Eso es como es hasta hoy incluido en la póliza de seguros. ¿Qué es lo que va a pasar a partir del 24 de julio? O todavía no está claro si es a partir de la renovación a la de la póliza. O sea, tal cual estable la resolución cubriría el mismo servicio hasta que la póliza las pólizas anuales en general por más que paguen mensuales y hasta que se renueve la póliza anual. Eso, si no hay alguna aclaración de la superintendencia por algo de eso sí. Bien. Pero si eso cambia puede ser que el 24 de julio esto termine. Si esto termina aproximadamente entre autos y motos entre 10 y 12 millones de autos y motos se quedan sin este servicio del 24 de julio. Por lo tanto van a tener que contratar algún servicio por ejemplo en nuestro caso es un servicio de pago mensual y vos me preguntabas por los precios. El precio aproximado nosotros tenemos básicamente cuatro productos. Jorge, nos estamos quedando sin tiempo. Resuminos por favor si estos valores claro, yo te preguntaba si había un pago mensual. Es un pago mensual el más barato de alrededor de 4.900 pesos por 150 kilómetros y el más caro que cumple hasta 1.000 kilómetros puede redondear los 9.900 pesos mensuales. O sea que es en general está al alcance de la mayoría. Sí, es un precio bastante accesible llegado al caso que como bien vos adelantabas los usuarios tengan que salir a contratarlo por fuera. Jorge, muchas gracias por este contacto. Vamos a ver qué pasa, cómo se implementa la medida así que te estaremos llamando más adelante para retomar toda esta conversación. No, gracias a vos. Hasta la próxima. Bueno, ahí escuchábamos a Jorge Di Urbano, él es director de Ike Asistencia Vial. Gracias.